Fruta de Dios, el diario de Mariana, campeón mundial del verso sobre Maradona. Esto que van a ver ahora es una sarta de disparates, uno atrás de otro. Lo bueno es que cada vez se pone mejor. Bueno, muchas cosas, vamos a ir de a poco y quiero empezar hablando de Maradona. Porque hay versiones de que hay gente del entorno de Maradona que está muy preocupado por Maradona. Más precisamente por su salud. No es que esté mal en este momento Maradona, pero ¿podría estarlo? ¿Pero podría estarlo? Eh, sí. ¡Claro! No está mal, pero podría estarlo. Le puede pasar que le caiga una bolsa de cemento en la cabeza o que se morfe una docena de empanadas en mal estado y la quede ahí mismo. Bien, empezó genial, pero no me conformo ni ahí. ¡Quiero más investigación periodística! Diego y Rocío están planeando tener un hijo. Sí. Están con muchas ganas de tener un hijo. Es verdad eso, están en la búsqueda. Eso es verdad. Entonces, es una realidad. Y el tema es los métodos que están utilizando. Pero que hay muchos métodos. No, hay uno. Que yo sepa de una sola manera. Pero el método de resistencia sexual no hay muchos. Resistencia. Claro, si vos tenés una pareja mucho más joven que vos, tenés que seguirle el ritmo, tenés que estar, digamos, entrenado. La famosa pastilla azul. ¿Qué pasa? ¿Eso le podría traer problemas de salud a Maradona? Sí, le podría traer problemas de salud a cualquier hombre, Mariana. Pero sabemos que, claro, el corazón de Maradona ha tenido algunos golpes. Claramente, es un paciente de riesgo. El tema es que él parecería como que estaría abusando de la cantidad de pastillas que se pueden tomar de esta famosa Viagra por día. Ah, está tomando muchas. Está tomando, dicen que cuatro Viagras. No, no se puede ver. ¡Ay, pobre chita, Dios mío! Ningún cuerpo resiste cardíacamente. Con una pastilla hay tres horas de erección asegurada. No queda eso ahí, sino que estarían teniendo la frecuencia sexual de tres veces por semana. ¡Qué buena táctica del chimento! Hacen como que mandan fruta para disimular, pero son súper rigurosos. Parecería como que estaría. Ché, no hace falta usar tanto condicional. Basta con decir que Maradona está bien y punto. Este es Diego hace tres días. ¡Vamos, muchachos! ¡Lo lograron! ¡Grande! ¡Los quiero mucho! ¡De verdad! ¡Lo ganaron a la grande! Y, por sobre todas las cosas, respetaron a la pelota. Volvamos al equipazo de la tele, que en la previa al programa hizo un juramento que decía Hoy mandamos o cualquiera y los sostenemos a toda cosota. Claudia está muy preocupada por este tema. Entonces, en cada lugar que está Diego Maradona, como sabemos, él tuvo una ambulancia las 24 horas del día a disposición de él. ¿Por si le agarra un infarto? Por pedido de Claudia, le mandó a Morla a... A ver, tengo un dato más. A mí me contaron una persona que estuvo durmiendo en Dubái. Estuvo durmiendo en Dubái. Que no es, obviamente, Rocío Oliva, ni es otra mujer. Un amigo de Maradona. Que Maradona, para dormir, en estos tiempos, está tomando 12 alplax por noche. ¡Ay, Mercedes! ¡Paremos la fantasía! Aparte de que ver cuál es el grado... Después, para bajar, se toma 18 litros de muñeco. No, 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 hablemos en serio. ¿Qué? ¿No era en serio todo esto? Si Nancy dice que se lo contó una persona que estuvo durmiendo en Dubái, yo le creo. Bueno, parece que al final se apiadaron un poco de sí mismos. Vamos a hacer más información concreta sobre esto, porque, bueno, no sabemos exactamente. ¡Durísimo!